Oiga, Dios, Freddy, este sitio es peor de hoy día que de noche. Sí, pero de todas maneras tomémoslo como parte del tour que vinimos a hacer a Bogotá. De todas maneras sabemos que en la noche vamos a estar durmiendo en un sitio sin pulgas y mejor sector, ¿no? Pues sí, un lugar mejor. Ay, yo quisiera dormir o que se hagan un rinconcito con tal de salir de esta posilga. Ay, negro, vea, le voy a decir una cosa. Ni se le ocurra decir eso delante de la gente del expreso rojo, ¿yo? Ah, no, no, no. Y que se a dónde nos meten. Yo también pienso lo mismo que vos, pero de todas maneras, pues, uno tiene que darse su porte. ¿Va para esa? Va para esa. Sí. Y entonces, ¿qué dice la futura estrella del fútbol colombiano? Oye, don Mincho, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, don Mincho? ¿Cómo van? Bien, bien todos, hermano. ¿Y qué? ¿Para dónde van? Tenemos que estar en la sede del expreso rojo. No me diga que ya van a jugar con el expreso rojo, hombre. Pues esa es la idea, don Mincho. O sea, que van a estar todo el día por fuera del hotel. Pues sí, pues tenemos que estar todo el tiempo allá jugando con toda esa gente y todo, en el entrenamiento. Vea, precisamente le queríamos preguntar. ¿Usted no sabe dónde está esta dirección? Ah, venga, yo le voy hasta el bubo. Aquí se coge. Ah, ok. Levantate, Faustino. Bueno, bueno, bueno. Ah, por ti. Eh, eh. Pa' toda el agua, levantate, pues, que me voy a cruzar para Cali. ¿Cómo que para Cali? Sí, es que hoy tenemos el primer entrenamiento en la tarde allá en la escuela Sarmiento, doña Marcelina. ¿Vos no habías dicho nada de Cali? ¿Por cuánto tiempo, Iván? Ah, bueno, doña Marcelina, es que eso depende del profesor Benavides. Pero vea, conociendo las actitudes futbolísticas de este muchacho, pues seguro que nos va a tocar ir todos los días, ¿sí o no? Ah, sí. ¿Y qué va a pasar con los estudios de él? Porque él tiene que terminar su bachillerato, llueva, truene o relámpague. No, 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 claro. Por supuesto que sí, doña Marcelina, tranquila, vea. Yo me voy a encargar personalmente de los estudios de mi representado. Usted sabe que el deporte y la cultura andan de la mano y eso es algo que yo tengo sumamente claro. Deja la baba. ¿Qué va a pasar con los estudios de Faustino? Bueno, doña Marcelina, digamos que en caso hipotético que se llegaran a cruzar, pues, los entrenamientos de la escuela con los horarios del colegio, yo mismo me comprometo a matricular a este muchacho en la nocturna y a pasarle a usted a cuenta de las notas de todos los periodos. Yo quiero que estudie de día. No, y nosotros también, doña Marcelina, ¿cierto, Fausto? A ver. ¡Fausto! ¡Fausto! ¡Levantate! ¡Carajo! ¡Levantate rápido! ¡Qué cosa! Sí, nosotros también, doña Marcelina. Lo que pasa es que, vea, el muchacho tiene talento y hay que apoyarle el fútbol. Bueno, que te apures. No, es que quedes y allá, pues, y me contás cómo te va en la tal escuela esa. ¡Apurate! ¡Apurate! ¡Fue, apurate! Doña, doña Marcelina. Y otra cosita, pues, una última cosita. Yo quisiera preguntarle, pues, ¿qué posibilidad hay que de pronto usted nos preste una platica ahí para la fruta hasta Cali? ¡Tremendo representante el que te levantaste vos! Ve, yo no presto plata, pero, pues, yo le puedo ayudar para que se consigan lo del pasaje honestamente. Ah, bueno, sí. Yo sé la forma. Llegó la mermelada, doña Marcelina, vea, la orden. Llegó la mermelada, doña Marcelina. Ahí está pintada tu mamá, ¿no? Ponernos a trabajar. ¿Qué tal? Yo todo un representante futbolista y dice que vendiendo mermeladas. Eh, cara de moja, pero motivate. ¿Vale qué va? Que ahorita nos vendemos dos o tres mermeladas y tenemos los pasajes de uno. No, pues, no ayude tanto. Le hubiera podido decir a su mamá y no hubiéramos ahorrado esto. Ay, mamá, pero es que cómo le iba a pedir plata a mi mamá si ella pagó los daños que yo hice en la discoteca. No, Rishon, de le diga quién se la aguanta. ¿Usted sabe cómo es ella? Ah, ay, hijo, mi amor, pues, me cuida mi negra, vea. Le tengo la mermelada para que endulce los días, pues. Eh, es una negrota, ¿no? Sí, mi amor. ¿Qué buena mermelada? Eh, mi, mira a este, mami. ¿Eh? ¿No te voy a mermeladita o qué? No, es que está enamorado de mí o qué, pues. O sea, no te metas conmigo, que yo con vos no me estoy metiendo, respetado. Bebé, mermeladita de fresa. Por fin encontraste algo que te luce, ¿no? Eh, pero estos manes, ¿qué, pues? No, no, venís. ¿Qué va a hacer, pues? ¿Qué va a hacer? Veníte, veníte, que son las añatas de un traque. Y vos dejes de haber metido, caremón. ¿A quién es que va a sonar? ¿A quién es que va a sonar? ¿A quién es que va a sonar, pues? ¡Eh, no me toques a mi mamá, me lo respeta a vos, pues! No, no, con mi mamá que me metas, pues. No, qué miedo, pues. Tírala, pues, tírala. Tírala las campostas de negro ahí. ¡Ah, negro! Veníte, pues, veníte. ¡Bueno, ya! ¡Eh! Deja de comportarte como gamín de barrio, hombre. Concéntrate en lo que realmente importa, que es tu carrera. Además, ¿sabes qué? Todavía soy una cosa como amigo. Tu peor enemigo es vos mismo. Y algún día la vida te lo va a cobrar. Además, ¿sabes qué? Deja de pensar en la hermana de estos males, que ya está muy vieja para vos. Ah, pero es que yo con la yo no me estoy metiendo, caremón. Yo voy tranquilo en lo mío. ¡Eh, negro! ¿Sabes qué? Vos y yo tenemos algo pendiente. ¡No! ¿Qué andas teniendo pendiente con vos? Me va a ser vos. ¿Sabes qué? También lléale algo de tu hermana, que está bien bueno. ¡Ya va a ser! ¡Corre, corre, pues! ¡Corre! ¿Qué crees que te tengo en mi abuela? ¡Ay, Dios, pues! ¡Mermeladita, te quiero! ¿Estás loco, qué? ¿Todo bien? Después de la carreta que nos dio anoche, esperaba que por lo menos a mí me dijera la verdad, mono. ¿Qué? La verdad es que, ¿qué? Esta Aina no es verdad, loco. Dice que fue su mujer la que le dio el dato. Ya te dije que todo no es verdad. Espérame ahí. Ya vuelvo, oíte. ¿Qué? ¿Dónde vas? ¡Ey, mono, pero apúrale, homenos! Este man es un man. ¡Larisa! ¿Qué? ¿Dónde estás? El patio. Oye, ven acá. ¿Será que tú me puedes dar una explicacioncita aquí? Dime. Mira, ¿eh? ¿Qué significa esta vaina? Yo puedo saber, ¿por qué me preguntan a mí? ¿Por qué te pregunto a ti? Porque aquí dice que tú fuiste la que hablaste con esa gente. Así que yo no tengo tiempo para perderlo, Clarisa. Me dicen una vez si fuiste tú o no fuiste tú la que dijiste esa vaina. Sí, sí, pero pues yo le fui con eso, morrilla. ¡Pero qué carajo! ¡Te digo a ti que hicieras esa vaina, Clarisa! Pues nadie, nadie, nadie. Pero como tú y yo quedamos que las decisiones las íbamos a tomar entre los dos por eso. ¿Pero qué carajo? ¿Qué decisiones ni que nada, Clarisa? Si tú no sabes nada de esto. Tú no tienes ni idea de lo que es este negocio, Clarisa. Ellos lo que quieren. O déme la relación que yo tengo con el equipo. O déme la relación que yo tengo con la hinchada. ¿Para qué? ¿Para qué yo le firme encontrar todo eso? Y tú te aprietas para esa vaina, Clarisa. No, pero no seas tan exagerado que lo mínimo que puede pasar es que te suban el sueldo ya. Mira, ¿qué me van a subir el sueldo? Ni que nada. ¿Cómo te ocurre a ti decir eso? Yo te voy a decir una vainita que te va a quedar bien clarita. Para mí fue un error haberte dicho a ti. Es que yo voy a aceptar que nosotros discutamos mis decisiones futbolísticas. Te queda prohibido ahora adelante que tú te metas en una vaina mía. ¿Cómo, cómo? ¿Que me queda prohibido qué? Que te queda prohibido, no jodas. Que te metas en una vaina mía, ¿eh, qué? Así de sencillo. Porque lo que tú hiciste fue jógeme a mí la posibilidad de jugar en el equipo. ¿Y sabe qué es lo peor? De jugar en la selección. La selección, la selección. Dígase a la selección. Esa es la única vaina que a ti te interesa, ¿verdad? Sí. Mira, Carlos Alberto Baterrama. Si yo no puedo opinar sobre tus vainas, mi hermano, se acaba esta vaina y ya... ¿Que se acabe? ¿Que se acabe? ¿Tú vas a tener miedo o qué? ¿Sabes qué? Yo mejor me largo de aquí. Vete. Joda. ¿Pasó? Pasó nada, loco. Pero si vas a ir a quedar en el equipo, pues... No, yo me quedo. A que se vea otra, ¿viste? No, esa no abre, monos. ¿Usted sabe que esa no abre? Loco, esta vaina no abre, ninguna abre, ¿qué? No, da carro viejo ese. Vámonos, vámonos. Ey, 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 ey. Bájale, pues. Bájale, bájale. Ey, canemó. No me hubieras dejado meterle unos traques a los mares. A ver, Fausto, ¿cuáles traques? Vos no te puedes dar el lujo de andar embarrándola, haciéndonos quedar como una chancleta. Además, hoy es un día muy importante. No, no te preocupes por eso, que yo sé que el partido con la escuela de Carlos Armiento logra... A ver, Fausto, no es eso, no es eso, Fausto. Mira, lo que pasa es que yo no había querido decirte nada para no ponerte nervioso, pero yo creo que hoy te vas a jugar el partido más importante de tu vida. Ey, carajo, pero tampoco me vas a dar, ey. No, es que es en serio, Fausto. Mira, el entrenamiento hoy es contra la nómina principal de los azucareros. O sea, que vas a jugar contra el pie de Valderrama, Bernardo Redín, el flaco Ollo, mejor dicho, los duros. Ey, carajo, ¿en serio? Ey, ¿y por qué vamos a jugar con nuevos manas? Lo que pasa es que los veedores del equipo están buscando nuevos talentos, entonces por eso van a ir a la escuela de San Miento. Fausto, y si vos vas a hacer lo que sabes hacer, ve, estás adentro. Eh, estás adentro, no. Es que ya estoy adentro y Dios quiere fríos. Qué gran mierda. Bueno, yo voy a ir, ¿no? No, hágale, que todo bien. Ey, que lo me van a pillar, ey. Marina. Señor. Necesito que me lo explique a Fannycita, esta preciosura que está aquí presente, todo lo que necesite saber para ser mi nueva secretaria, ¿ya estamos? Sí, señor. Bueno, entonces dele pues bien bella, bien bella. Perdón, doctor. Dígame. Bueno, si la señorita va a ocupar mi cargo, ¿yo qué voy a pasar a hacer? ¿Cómo que qué va a pasar a hacer? Pues a disfrutar de su merecido retiro. Pero no se preocupe, Marina, que le vamos a pagar toda su liquidación hasta el último centavo. Pero a ver, Marina, no me ve esa cara que antes le estamos haciendo un favor porque usted ya no está para estos trotes. Bueno, yo veré, ¿no? Me la deja bien entrenadita. Sí, señor. Carlos, vení. Vení, que te quiero decir una cosa. A lo mejor en un mes le hacen otro contrato, mijo. No, mi hijita. Esa gente lo que hizo fue echarme ahí sin avisarme. Dice que por sindicalista, tía. ¿Qué tal? Ay, qué tal, no. A ver, René, ¿a usted ya cuántos más van a echar? A ver. No, pues parece que la cosa era solo conmigo, tía. ¿Ah, sí? Y me imagino que ninguno de ellos salió a defenderlo, ¿cierto, René? Pues no, mi hijita. Es que ellos no están en la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Si cada uno tiene que estar pendiente de su papita. Claro. Y mientras tanto, usted que se friegue. Si fuera uno de ellos, ahí estuviera usted poniendo la cara por él, René. Ay, pues, mi hijita, si ahí está la cosa. Que es que todos somos diferentes. Y por diferentes, que usted siempre termina mal, viejo. Ay. Usted es demasiado buena gente, con los demás uno en la vida tampoco puede ser así, René. Ay, mi hijita. Miren, ¿dónde están sus compañeros apoyándolo? ¿Dónde? Sí, mamita. Vea, ¿sabe qué? Lo importante es que yo ya no tengo que volver allá al club. Esa es la realidad. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Entonces qué va a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? Yo consigo trabajo en otro equipo. O sea, ahí está en Bogotá. No sé, eso se resuelve, tía. ¿Qué? A mí lo único que me preocupa un poquito es que el director técnico ahorita de la Selección Colombia, el profesor Maturana, lo convocaron para que dirigiera acá el equipo justo ahorita. ¿A Maturana? No, René. Habla con él. Contale todo lo que... ¿Cómo se te ocurre que va a ponerle quejas a ese profesor Maturana justo ahorita? No, no. Eso no se puede hacer, tía. Eso es una decisión de los directivos. Hay que asumirla a uno, le guste o no. Eso es así. Ay, mi amor. Con esa actitud no vas a llegar a ningún pereiro, René. Pues sí, sí. A pereira, a cualquier otro equipo. Yo resuelvo. No le pongan así. Habla con él, René. Ay, qué tal. Yo sé que todos quieren lucirse, pero si no funcionamos como equipo, no hay caso. Ojo con el planteamiento táctico, ¿no? Táctico con uno que se distraiga. Nos vamos todos pa'l carajo, ¿no? A ver, vengan. Alentar, alentar. Bueno, Fausto, yo veré. Esta es la oportunidad, te lo vamos con toda. No te preocupes, caremoja, que yo voy es con todo. Vale, relajado, pa. Ve, además, ¿sabes qué? Por ahí escuché que no solamente están los azucareros, sino que también hay unos veedores de otros equipos. Entonces, pilas, ¿no? Pilas. Vale, bien, bien. Ve, espérate. Yo sí, te quiero pedir un favor. No la vas a cagar, ¿sí? Muy bien, caremoja. Yo veré, pues, con toda, con toda. ¡Profe! ¡Vamos, vamos, epa! ¡Profe! ¡Profe! ¿Qué hubo, qué hubo, señor? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Me llevan la floresta, muy pronto. Yo por eso, señora. Es que, Flaco, el profesor lo está esperando. No, no, no. Decirle que ya vamos, hombre. Todo bien, cabezón fresco. Acá no. ¡Mono, vamos, pues, mono! Su mujer no haría algo así, hermano. Ya no se fue de la casa. Camine a ver más bien un gramo. Ah, no, ¿y entonces? Es que yo voy llamando cuatro horas, llevo. Y no me contestan ahí en la casa. Monito, después fue a un centro comercial o con de la prima de ella que vive aquí, hombre, cualquier cosa. Vamos, a jugar. Mira, a mi mujer no le conoce, si no la risito, oíste. No sabes cómo es ella cuando se le sale el guajiro. Bueno, mono, pero no podemos hacer nada en este momento. Entonces, respira profundo, relajate y vamos a ahogar con los pelados de la escuela. Eh, vamos, vamos, vamos. Ay, dos con tantas vainas, yo la puse a ahogar con él. No importa, no importa. Vamos ahogando, vamos ahogando, papá. Todo bien, todo bien. Relájate, relájate. Tampoco es pa' tanto, hombre. Ya, 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 ahorita pa' eso. Tampoco es pa' tanto, hombre. Mira, vive, bájate ese cabellón, métete la camisa dentro del mocho, súbe de la media, závate ese arete. Con esa pinta que vas a pensar. Todo bien, todo bien, coge la suave cuadro que yo la pongo a donde bien. Vive, me dice, soy el nuevo 10. Salí de pescaíto, hablante de los frases. Mira, cariño, mira, cariño. Déjame volver, vamos volver. Sí, hermano. Yo le dije a usted que tarde, que temprano la vida no iba a cambiar, hombre. Pero le di a nosotros. ¿Qué? ¡Perdón, señores! ¿Qué hacen acá? Qué pena, señor. Vea, nosotros somos... Yo soy Freddy Rincón. Mucho gusto. Yo soy Julián Pérez. Julián Pérez, mi compañero. Pero nosotros llegamos de Buenaventura ayer y es que nos mandó el señor Walter García. ¿Y? Es que venimos a jugar con el Espreso Rojo. ¿Y este señor Walter García le dijo que hablaran con alguien especial o qué? Ah, sí, vea. Un señor, Fabián Barreto. Mire, Fabián Barreto está al otro lado del campo. Él la entrena con las reservas del equipo. ¿Con las reservas? Sí, señor. Pues les voy a pedir, por favor, que cojan por acá para que no me interrumpan en el entrenamiento. Muchas gracias. Ey, ¿y ustedes qué? Amigo, venga. Juan, ¿qué pasa aquí con la gente? ¿La gente no está organizada? Está bien. Pues, muchachos, yo no sé si Walter les explicó mal o ustedes entendieron al revés, pero las cosas son así y yo no puedo hacer nada para cambiarlas. Pero, profe, ¿no hay de pronto una oportunidad, por muy pequeña que sea, de que nosotros podamos jugar en el equipo de primera? No, pues, claro que la hay. Pero lo que pasa es que todos los muchachos que quieren debutar en primera tienen que hacer escuela y jugar en la segunda división como ellos. Profe, y una pregunta. ¿Y más o menos cuánto uno se puede demorar en ascender al equipo profesional? ¿Sabes? Chicos, eso sí depende de ustedes. Mire, aquí hay muy buenos muchachos, muy buenos jugadores, bien fundamentados, con buena técnica y a veces han pasado hasta siete años en segunda división antes de poderlos ascender a primera. ¿Siete años? Imagínense. Bueno, pero yo necesito que me digan si se quedan o se van porque tengo mucho trabajo. ¡Moviendose, chicos, moviéndose! A ver, si deciden quedarse, el equipo los ayuda con las camisetas, las pantalonetas y las medias. Los guayos sí los tienen que asumir ustedes. Profe, vea, y pues qué pena con este nuevo, pues. Pero pasa, el equipo le reconoce de pronto algo a uno, le pagan algo. Sí, claro, nosotros tenemos un rubro mensual de 10 mil pesos. ¿Tampoquito, profe? ¿Tampoquito, profesor? Ese es el rubro, yo no puedo hacer más, chicos. Ustedes deciden, se quedan o se van. ¡Sáquenla de ahí! ¡Sáquenla de ahí! ¡Pásela, pásela, 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 mijo, pásela! ¡Vocalizate, localizate! ¡Bien, bien! Ay Ortizeta, pásela, 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 pásela. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡D gangadlo! ¡Bien! ¡Táquenme de ahí! ¡Táquenme de ahí! ¡Túba, túba! ¡Dale! ¡Túba! Míralo, míralo, míralo. ¿Qué? ¿Sabes que me puede regalar la camiseta donde terminé el partido y me la firmaste? Ay, ¿qué te pasa a ti, loco? ¿Ya estás borracho, qué? Nada, te tronco a tufo. Eh, pibe, yo te estoy pidiendo un favor. O sea, ni por qué voy a ver a mi papá para que me engarren. ¿Cuál favor, no, no? ¿Cuál favor? ¡Te sale de la cancha ya! ¿Yo te gusta lo que te digo? Eche. Oba, Taina se respeta. A ver, mira, borrachera esa que tiene. Ah, este muero peco, es un hijo de sapo, muero peco. ¿Qué le pasa a este muchacho, Tino, que se pone a alegar en lugar de ponerle cuidado al partido? No, profe, él no está alejando. Lo que pasa es que él le debe estar diciendo al mono que lo admira. Ay, sí, como yo soy guapo. Y ahora vengo yo, trayendo la sabrosura, ¿ves? Al, 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 el fanto. A mí me llaman el Tino y vengo del popular. Soy el ñaña del barrio. Y en el barrio el que corre más. ¡Eso, lo que pasa es que el maestro se llama el Tino y vengo del barrio. Sí, sí, cañonazos, cañonazos ahí no me gusta nada. ¡Mira, Tino y vengo del barrio! 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 El crack en el grupo orgullo Representando a mi tierra colombiana La rumba y fútbol con mujeres y no hay más No, pana, perdimos la guía hasta por allá ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues, hermano, esperar A nosotros nadie nos dijo que esto iba a ser fácil Y que era un pro... Venga, ¿aquí qué pasó? ¡Nos robaron, hermano! ¡Ay, pana, y nos dejaron sin chiros! ¡Oh, hermano, y los guayos! Pero ¿cómo así que no saben, hombre? O sea, que cualquiera entra al cuarto de nosotros Y se roba la cosa y aquí no pasó nada Sí, además, uniformzaron la puerta Vea, ¿cómo entonces hacen los ladrones Para tener las llaves, ah? Vea, ¿sabe que alguien nos tiene que responder Por nuestras cosas? Vamos arreglando como sea, hermano Mire, señores Importante El hospedaje no se responsabiliza Por dinero o objetos de valor Que no se den a guardar en la administración Pero ¿cómo así? ¿Cómo así, hombre? Entonces, dígame ¿De qué vale que le entreguen unos llaves Y cualquier desgraciado se puede meter a la habitación Y sacar todo lo que le dé la gana? Señores, mire Si ustedes no están a gusto aquí en el hotel Se pueden ir al norte de la ciudad Allá hay hoteles cinco estrellas Y nos evitamos todos estos inconvenientes ¿Qué les parece? Señor, vea, ¿sabe qué? Al menos reponernos por nuestro guayo Mejor dicho, señores Yo no sé de qué me están hablando ¿Qué tal este viejo enclenque? ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Y usted quién es? René Higuita, el arquero del equipo Ah, vale Oye, Marínita, ¿y usted qué? ¿Qué está haciendo, no? Ah, enemigo ¿Qué pasó? Si a usted le dieron un mes para salir A mí el doctor Monsalve me echó Me imagino que si está aquí Es porque me tiene buenas noticias ¿O me equivoco? Doctor Monsalve Permiso, doctor Vea, me parece una injusticia Que hayan echado a Marínita, ¿oyó? Me parece una jorocería Que usted entrase a mi oficina ¿No es que estoy ocupado? Es que esta señora lleva 20 años Dedicados a este equipo Es que usted porque está recién llegado Y no conoce Pero yo sí le explico Vea, para nosotros Marínita es una institución Está bien que usted no quiera trabajar con ella No, yo lo acepto Está bien Pero no la eche No la eche, hombre Póngala a hacer otra cosita No la eche Que esa señora y la familia Dependen desde este trabajito ¿Ya terminó, señor Higuita? No, no he terminado Es que mire Si usted echa a esa señora Con la edad que tiene No va a conseguir trabajo en ningún lado Es que este club no tiene derecho A hacerle eso a nadie Qué pena, profesor Maturana, ¿oyó? Eso era todo lo que tenía que decir Adiós Adiós, pues ¿Se da cuenta, profesor? ¿Por qué tenemos que salir de ese personaje? Es que es un atrevido Un revoltoso Un sindicalista, mejor dicho Doctor Monsalve Ya que lo menciona, ¿cierto? Y a mí me gustaría pues que A propósito de la oferta de trabajo que me hizo Yo la acepto, ¿cierto? Pero yo tengo que poner algunas condiciones Las que sean, profesor, dígalas Una de ellas tiene que ver con René, doctor Yo quiero que René Higuita Siga siendo el arquero del equipo Soy el loco Soy el loco Y aquí sí Por qué te pego, ¿ah? No es que lo que se cayó fue el borrachado Construye, En consecuencia Te pego ¿Por qué le bajó a la perota? ¿Pues qué? Está ahí Respeta ya ¿Qué es tío? ¿Qué? Callate, mi orden ¿Pufeco? ¿Aperrate tu esta vaina, qué? Me sacó la piedra a mí a culcar. Me sacó la pelota. ¿Por qué a mí? Pero si tú no también. Ah, loco. Pero ya esto. Salto, amor. Oye, profesor, ¿está viendo lo que hizo? Tremendo partido bonito. Está el pelote borracho aquí. Qué vergüenza, loco. ¿Qué le va a alegar uno a este mono si tiene razón? Dígale a su pal Faustino que hasta aquí llegó su carrera, que no juega más conmigo, que no se preocupe. Una persona así no tiene ningún futuro en el fútbol, hombre. No, profe, es que... Si no era la entrada, era la salida, ¿no? ¿Para qué lo traen uno a jugar con esos pedaditos? Como que nos levantamos con el pie izquierdo, ¿ah? Que íbamos a ganar el profesionalismo y, vea, terminamos ganando en la reserva. Que íbamos a ganar un poco tononos de plata y, vea, terminamos ganando una bizcoca. Que ni nos alcanza para pagar esta pocica. Ni nos alcanza para comer. ¿Vos crees que estamos haciendo las cosas bien? No, ofreí. Esto no es vida. ¿Sabes qué? Yo como que me devuelvo buena aventura, padre. Pero, hermano, ¿por qué no me calles ya, hermano? Ya me tienes seco con tantas jovederas, hermano, ya. Pero, ¿cuál seco, hermano? Nadie le dijo que iba a ser fácil. Entonces, ¿qué? ¿Se va a ir hacia el primer problema o qué? Pero es que no son problemas, son varios. Yo tampoco la estoy pasando buena, hermano. Pero, ¿sabes por qué estoy aquí? ¿Por qué me aguanto todo? Porque yo tengo aquí mi tío que yo quiero. Es un profesional, hermano. Yo quiero una casa para mi mamá, hombre. Ve, Julián. Yo es que vos también tenés sueños, ¿sí? Entonces, no puedes dejarlo tirado así, así al primer problema, hombre. No puedes llegar a una aventura acoderado entre las piernas. Vaya, regresos. Vaya, regresos. A ver, Sofía, comete la comida porque si no vas a quedarte toda la angaruta ahí. Otro poquito. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Por qué será que no quiere hablar? ¿Aló? 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 Profesor, ¿usted me podría explicar qué es lo que tanto le gusta a Rediguita? No, doctor, además de ser un excelente arquero, ¿cierto? Lo que vi en esa oficina me corroboró una percepción que tenía sobre él. ¿Cómo así? No me diga que usted valora la falta de respeto y la altanería. No, 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 para nada, doctor. ¿Entonces? Pero un jugador que es capaz de hacer lo que René hizo, ¿cierto? Esto lo que demuestra es que es un ser humano con carácter, con mucha sensibilidad, mucha lealtad de compromiso hacia los demás. Y eso, doctor Monsalve, para el equipo que tengo en mente es importante. Tener un líder con esas cualidades es fundamental en un equipo. Bueno, listo, digamos que lo que hice es cierto. Yo no puedo permitir que me siga lebre estando a los jugadores. Pero por razones que con todo respeto son justas, doctor. Usted y los dueños del equipo quieren sacar este proyecto adelante, ¿cierto? Pues sí, obvio, pero... Tener un equipo de solo colombianos y que sea citoso, mire, en gran parte se necesitan no solo excelentes jugadores, sino excelentes personas. Y no nos podemos dar el lujo de perder a alguien que es capaz de hacer lo que René hizo en esa visita. ¡Entrale! Eh, caremoja, ya esos pasajes aquí sí son caros, ¿no? Caremoja. Eh, me estás castigando con el ático de la indiferencia. Deja de ser así que vos sabes que eso es malo. Uno no puede guardar las cosas, caremoja. Si me va a hablar algo, háblamelo de una vez. Ve, definitivamente cuando vos te caíste de la cuna te pegaste muy duro en esa cabeza, ¿cierto? A vos, ¿cómo es que fue a ocurrir? Ví a buscar pelea a Carlos del Pío Valderrama, haz que vos no ves quién es él o qué. Eh, Fausto, es que una cosa es que vos te creas Superman, pues, con los pendejos esos de los hermanos chatara. Y otra que le busques pelea al Pío Valderrama, hombre, no mudas. No, no. Además, yo sé que yo la embarré, pero es que no viste el patagón que me pegó tan bien. Pues claro que lo vi, yo también estaba ahí, Fausto. Además, ve, respondeme una pregunta de cuándo acabo de estar bebiendo. Ah, pero al bebiendo y nomás un poquito. Lo que pasa es que yo escuché que un traguito era bueno para los nervios y por eso me compré media aguardiente, pero no más. Ah, ¿sí? Ve, yo no sabía que vos te tenías que jartar media de aguardiente para poder calmar los nervios. No, yo sé que la embarré, caremoja, pero no la vuelvo a hacer. No, pero la embarraste con toda, Fausto. Es que esta vez sí, ve, yo no veo quién te pueda sacar. Es que, Fausto, no solamente quedaste como un pelionero y no como un borracho delante del profesor Benavides y el pie Valderrama, no. Bueno, te estoy diciendo, ya reconozco que yo la embarré, pero ya. No, es que, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a echarle tierra a este asunto. Eh, así es, pan, o sea, ¿pa' qué nos vamos a jodgar en un vaso con agua? ¿Sabes, panita? Sí, sí, yo pa' qué me voy a ir amargando la vida. Mira, a partir de hoy no hay más tu representante. ¡No, no, carma, o sea, vas a tirar la toalla por una bobada, ¿no? ¿Dás? Ah, ¿por una bobada? ¿Es que te repita la bobada? Fausto, no duraste ni siquiera un día en la escuela se viene en toda hora. Ve, con vos no se puede. ¿Y sabes qué? Yo prefiero conservar la amistad con vos a terminar metido en un bonche por culpa tuya. Irresponsable. Entonces, mono, voy a seguirte mal genio. Clarisa, no me aparece por ningún lado. Hombre, mono, no te me vas a emberracar más, pero... ¿vos no crees que te fue la mano con ese muchacho de la Sarmiento, lora? Es que, hermano, ¿qué fue el que terminó pagando los platos rotos? ¿Tú sabes que sí, flaco? Yo creo que me pasé de piña con él. Pero completamente, hermano. Lo raro era que no hubiera reaccionado. Ah, pero es que la culpa de esa vaina la tienes clarisa. No, jodas, mono, que ahora le va a echar la culpa a la mujer tuya, hermano. Claro, hermano, porque es que me saca el bloque y entonces yo llevo y me descontrolo y hago vainas como esa. Ay, mono, mono. Bueno, pero el golpe le cura al muchacho. Pero ¿y la echada de la Sarmiento, lora, qué? ¿Tú crees que lo echa? Oye, no creo que lo eche. Estoy seguro que lo echa. Veo el teléfono del profesor Benavide. ¿A qué? Ay, mono, mono. Ay, mono, 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 mono. Pues sí, profesor, estoy hablando con los dueños del equipo y les parece bien que René siga con nosotros. Me parece una excelente decisión, doctor, porque decisiones como estas son las que forjan los grandes proyectos, ¿cierto? Y como yo sabía que no iba a haber problema con lo de René, que todo se iba a ajustar, decidí, pues, invitarlo, ¿cierto? Buenas noches, profe. Doctor Monsalve, ya conocen a Marinita. Buenas noches. René, el doctor me acaba de dar la buena noticia que vos seguís en el equipo. Ah, qué bueno, profe, muchas gracias. Doctor, seguro que no se va a arrepentir, ¿oyó? Ojalá aproveche la oportunidad que le estamos dando y ojalá le agradezca al profesor Maturana, que se la está jugando toda por usted. Tranquilo, doctor. Es que yo no me olvido nunca de las personas que me tienden la mano. Precisamente por eso estoy aquí con Marinita, porque si yo vuelvo al equipo, ella también tiene que volver al puesto que tenía. ¿Cómo así? ¿Esto es una encerrona o qué? No, eso se trata de justicia, doctor. Eso es justicia. No, profesor, no me diga que usted también está detrás de todo esto. Freddy, espérate. Freddy. ¿Pero qué pasa ahora, hombre? Ve, supongamos que mantiene nuestra cosa. ¿Cómo hacemos para que acepte y nos las entregue? ¿Con esa cara de susto que tenés vos no? Freddy, espérate. Mejor llamemos a la policía. A ver, hermano, yo le voy a decir una cosa. Si usted tiene mucho miedo, bien puede devuélvase para el hotel, hermano. Yo aquí no me muevo hasta que no tenga mi maletín y mis guayos, hermano. ¿Y entonces qué dicen los panitas? Necesitamos los maletines y los guayos, hermano. ¿Qué? ¿Qué me está hablando, negro? Usted sabe muy bien de qué le estoy hablando. Nos devuelve todo lo que nos robó allá del hotel, hermano. ¿Cuál que le robé? ¿Sabe qué? ¿Devuélvanos lo que nos tiene o si no? ¿O qué? Me va a venir a bravear mi propia casa. Olvídese, negro. Carmoja. Anda, mira que como que llegó a él. Buenas, mijo. Buenas. Háganme un favor. Aquí vive Faustino. Mijo. Oiga, que si aquí vive Faustino, ¿qué me gustaría hablar con él? Sí, sí, aquí vive. Sígase, sígase. Gracias, flaco. Fausto. Sea inteligente y ábrase aquí, hermano. ¿Sabes qué, hermano? Yo no me voy de aquí hasta que usted no me devuelva a lo que me tiene. Bueno, ¿y por qué tanto azar y por unos guayos? ¿No es que van a ser jugadores del Expreso Rojo y que allá no le dan con qué trabajar o qué? Vámonos y no metamos problemas. ¿Qué? ¿Nos dejamos robar así como un par de vos? Olvídese. ¿Y entonces qué? ¿Se va a hacer matar por unos maletines viejos y un par de guayos vueltos mierda? No, viejo, si es necesario, sí o yo. ¿Qué de raco tan terco? ¿Sabes qué? Hoy no me pienso molestar la vida, así que le voy a devolver sus vainas. Esperen ahí. Pero hijo, ¿te volviste loco? ¿No es que este tipo está armado? Entonces que nos dejamos robar como un par de vos, olvídese, hermano. Pues no, pero los guayos y las cosas se pueden recuperar, la vida no. Deja tanta ventolera, hermano, yo todavía lo veo respirando. Pero gracias a Dios, hermano, gracias a Dios. Ahí están sus tesoros. Y hasta me hacen un favor porque qué encarte tan berraco. Hermano, aquí faltan un par de guayos. Bueno, ahí sí de mala. Porque esos pisos se los regalé a un indigente y ni me los quería recibir. Así que ahí los dejo. Ahí los dejo. Ey, vámonos ya, hombre. Espérenme, guayos, hermano. Cálmate, vámonos ya, hombre. Deja de meterte el problema. Vámonos. Acepto que actué con un poco de ligereza cuando traté de dejarlo sin trabajo ustedes dos. Doctor, yo lo único que he hecho en esa oficina es trabajar a favor del equipo. Sí, es que un equipo es un conjunto de piezas que deben funcionar como un engranaje perfecto, ¿cierto, profesor? Sí, sí, usted tiene toda la razón, doctor. Es más, no solo los componentes del equipo, ¿cierto? También es todo lo que hace parte del equipo, ¿cierto? Correcto. No, 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 no. ¿Por qué no se siente y nos acompaña? Sí, pues, hombre, de una... No, si él pasa por aquí no debe tener ni tiempo. No, 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 ¿cómo así? ¿Cómo le va a hacer un desplante a un hincha y un admirador? Es verdad. ¿Y cómo qué quieres tomar o qué? No, lo que ya ordenaron. Venga, pedimos algo. Yo los invito, tranquilo. Ay, pero usted no debe tener tiempo. Usted aquí con tanta gente, además bien ocupado. No, 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 no te preocupes. Que en esa mesa la charla está lo más de aburrida. Yo me quedo acá un ratito. ¿Y por qué no me habías contado que eras amiga de René Higuita? No, pues, ¿por qué no? Sí, yo sé. Nelly, apurate. ¿Qué pasó con los helados? No, mamá, ¿qué helados? Yo creo que mejor una cervecita bien fría, ¿sí o no? No, 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 cervecita no, gracias. Sí, está bien. Ah, mía, ¿qué hacen helados de guayaba? Ey, pibes, yo también jugué fútbol profesional con el querido, para que vean. Pero no, me aburrí de mucho entrenamiento y mucha cosa. No aguanté. Es que Hugo es muy bueno, pero para la pereza. Para abajo no hay quien le gane. Jamás, pero tampoco se trata que me hagas quedar mal, pibes. Ve, lo que nosotros no sabíamos era que ustedes eran amigos de Faustino. Ah, no, lo conocimos hoy en el partido con la Sarmiento Dora. ¿Y qué? ¿Qué tal vieron al pelado, qué? Pues, bueno, básicamente estamos aquí para decirle a Faustino que le demos mucha madera en el grupo colombiano. Ah, madera. No, más madera tiene Hugo que lo echaron del quindido, por tronco. Ve, Fausto, vos por qué no tapas el sifón, no hay que estar... ¿Para serio? No, tratame en serio, hombre. Doña Marcelina, sí yo que todo lo que yo le he dicho de Faustino era cierto y usted que no me quería creer. Porque ellos lo dicen, lo creo. Porque vos te las das de representante y son buchi pluma. Mucho gusto, Víctor Manuel Osorio. Lo más conocido en el bajo mundo. Como Caremón. ¿Y ustedes tienen representante? Porque si de pronto ustedes necesitan que yo les ayude, no sé, con la transferencia de un equipo del exterior, con la negociación. Yo soy buenísimo para eso, cuenten conmigo, ¿cierto que sí? Ah, no, gracias, gracias. No, pero yo estoy aquí porque me gustaría hablar con Faustino y pedirle disculpas por lo que sucedió hoy en la cancha. Hoy se queda mal delante del profesor Benavides, entonces le pido disculpas yo. No, pide, tranquilo, que yo sé que de todas maneras esos fueron calentamientos de la cancha. Y lo que pasa en la cancha, en la cancha se queda. Igual yo también reconozco que yo me calenté y le doy pata a usted. Faustino, vos le diste pata al piba al de rama, ¿no? Y eso, y eso, que te cae bien. ¿Qué tal que te cayera mal? No, tienes bien, tienes bien. Oye, yo me pasé de piña. Yo acepto esa vaina. Y por eso entonces yo hablé con el profesor para que usted le den la oportunidad de seguir jugando en la serviente olora. Fíjate, qué bacán, qué tallazo, gracias, oye. Oye, para, abuela. Te voy a decir una vaina, te van a dar la oportunidad. Pero aprovecha esa vaina, métele seriedad a esto, que el fútbol es una vaina seria. No nos puede llegar ni borracho, ni trasnochar un partido de fútbol. Sí, pide, así es. Yo sé que la embarré y le pido excusas, pide, porque yo sé que eso no se debe hacer. Y créanme que yo me tomé ese trago antes del partido por los nervios, no más. Pero, vea, seguro que yo no lo vuelvo a hacer, pide. Pero estaba nerviosísimo. Oiga, párele, bola, esa vaina. Uno, lo que tiene que hacer es concentrarse en el fútbol, en lo que va a hacer, más nada. ¿Usted creen, Dios? Uf, pide, ¿cómo me va a decir eso? Chochito, la historia. Ah, bueno, éste, órele. Órele a Dios y ya, en vez de estar tomando y levantando el codo. Eso es. Mire, la disciplina es importante. Uno, no depende ni de los técnicos, ni depende de la escuela donde haya estudiado. Uno depende de uno mismo, de la calidad que uno quiera meterle a esto y la seriedad que quiera meterle a esto. Entonces, métasela y listo. Si usted mostró que tiene capacidades, ¿por qué me las mostró? No seas así, despide, gracias. Ah, bueno. Nunca pide ahí. ¿Usted cree que yo puedo llegar a ver como usted? Como yo no creo porque le falta pelo. Que aquí le manda a mi mamá mermelada para que lleve para la casa. Con mucho cariño me la pide ya. Una chuspa ahí, ¿por qué le eche eso? No, 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 se preocupe por eso, hombre. Gracias, gracias. O sea, le agradezco por los heladitos y por la mermelada. Oye, espérate. Cano, pide, gracias. Se va lejos, se va lejos, pero métale seriedad eso. No, pide, gracias, pide, gracias. Vamos, flaco. Vámonos. Eh, prenda las luces, ¿oyó? ¿Entonces qué dijo Freddy? ¿Encontró al indigente? No, hermano, vea, más fácil es encontrar una mina de oro en Buenaventura que el man que tiene mis guayos, ¿oyó? No, pero ese no es el problema. El problema es que usted con qué cara va a presentar mañana el entrenamiento. Con la misma cara de pendejo que me vio el que me robó, hermano. Oiga, ¿quién iba a pensar? Ese man tan buena gente que se veía y los caspas que salió y... pues baja por confiado. Eso para que usted dé cuenta. En esta la mina es diferente. Entonces, en esta casa el portoncito blanco. Eso. Eso sí. Profe, le quiero agradecer mucho, pues, el cruce que me hizo hoy allá con el presidente del club, ¿oyó? No, lo hice por interés, René. Sí. Si yo voy a ser el director técnico del club, necesito un portero con capacidades, una persona con nivel de compromiso y vos tenés las dos cosas. Hombre, profe, muchas gracias. Yo entonces quedo en deuda con usted, ¿oyó? ¿Te puedo hacer una pregunta, hombre, René? Claro, profe, una. ¿Quién era la muchacha que estaba con vos en el restaurante? No, pues, ella es... una traga maluca ahí. Muchacha que ni bolas me para. ¿Y vos por qué crees, hombre? Pues, era por lo lindo, profe. No quiero decir, pues, que no. Ellas son así, las mujeres son así. Cuando saben que uno está detrás de ellas, se ponen así, pinchadas y... No sé. ¿Y vos te has puesto a pensar, René, que vos sos una persona famosa, exitosa? A vos la gente te quiere. Entonces... Pues, sí, profe, pero es que ya no le gusta eso de la fama. Ya... Ya ni le gusta el fútbol, mejor dicho. Ay, hombre, René, yo llevo tantos años en esto de fútbol que yo... Pues, te cuento, mira. Yo lo que he visto todo este tiempo es que nuestros futbolistas no se ayudan con el arreglo personal, hombre. ¿Cómo así, profe? Sí, es que... Usted lo dice por el pelo, ¿cierto? ¿Usted lo dice por el pelo? No, profe. Vea, yo con el pelo motilado quedo más feo que... O sea, quedo feo, más. No, 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 eso es lo de menos, hombre, porque uno va a una peluquería y se corta el pelo. No, no, no. Eso sí le tengo que confesar que yo muy malo para comprar ropa. Pero es que tienes que asesorarte, hombre, tienes que asesorarte, tienes que mejorar tu presentación personal, tienes que comprar ropita buena. Sí, sí. ¿Me entiendes? Porque en la medida en que vos vas avanzando en tu carrera, vas a tener muchos ojos encima, ¿verdad? Sí, ¿no? Y así como lo ven a uno, René, así lo van juzgando. No, eso es cierto, profe, yo voy a tener en cuenta eso y le agradezco mucho el suyo por el consejo. Pero no me mire hacia el pelo, profe, que el pelo no me va a cortar, Bueno, profe, hasta mañana. Yo pensaría lo del pelo, René. No, 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 no. Tranquilo. Hasta luego. ¿Clari? ¿Clari, mija? Oye, mira que te traje una mermeladita ahí. ¿Ronald? ¿Mijo? ¿Aló? ¿Aló? Oye, Matilde, habla con Carlos Alberto. Hola, Carlos, ¿qué más? ¿Quién de nuevo? No, de nuevo, nada, mija, haga un favor. Pase, mami, mujer, que yo sé que ya está allá con usted. Sí, sí. Ella está aquí, pero ya está durmiendo. Vaya, despiértela, hágame el favor. Ven, pib, te voy a decir una cosa. Ella aquí se comió muy mal. Por eso, con mayor razón, mija. Hásemela. Vaya y despiértela para poder hablar con ella y solucionar la vaina. Mira, ella no quiere saber nada de ti. Ella dice que a ti lo único que te importa en la vida es el fútbol y nada más. Dígale a Clarisa que deja andar diciendo esa vaina. A mí lo más importante en el mundo son ellos dos. Entonces, por favor. Pues entonces, yo te aconsejo que mañana llames temprano y le digas tú mismo. No, mija, pero espere, escúchenme lo que... Hasta mañana, Carlos, que descanses. Gracias. 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 Gracias.